2 3 4 4 4 4 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 21 21 22 21 21 22 23 22 TANLE COSOLO, BINGO ULTIM CHEPI Atrapa, otra, acá Dando TANLE COSOLO, BINGO DAD VINTO COSOLO, DAD VINTO COSOLO M Marine El enemigo no ha encontrado el contenedor de riesgo biológico. Intentará localizarlo durante el asalto. Será detectado si permanece en esta zona. Ahí está, ahí está, ahí está. Los guardantes han localizado el contenedor biológico. No hay otra puerta. Si permanece en esta zona. Como es mío. ¡Oh, ya está! ¡Ah! ¡Oh, ya está! ¡Adentro, un nuevo cargador! C4 colocando. Solo está vivo uno de los atacantes. Victoria de los defensores. Listo el C4. Solo queda un enemigo. Los defensores eliminaron a los atacantes. Los defensores eliminaron a los atacantes. Faltan 10 segundos. Victoria de los defensores. Enemigos eliminados. ¡Mira eso, mira eso, mira eso! Ahora mismo arrebatamos. No, no. El enemigo está asegurando el contenedor. No dejen que los hostiles aseguren el contenedor de riesgo biológico. Equipo atacante eliminado. Misión completa.